¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro videíto de los jueves, casi viernes. No saben la emoción que tengo de estar de nuevo por aquí grabándoles un video. Qué pena el de este look que salí de bañarme y no me peiné porque tenía demasiadas, demasiadas ganas de grabar este video. Ya saben que estuve un gran tiempo de vacaciones y pues aunque seguí subiendo videos casi que diario en mi Facebook, YouTube sí estaba un poquito abandonado, pero ya vengo otra vez con muchas ideas, cosas para mostrarles, cosas para contarles. Así que hoy, como pudieron ver en el título del video, les voy a hacer un haul de compras de las cositas que compré en Europa o algunas de las cositas que compré en Europa y les quiero decir que pretendo que este haul les muestre la mayor cantidad de cosas, así que siéntense, 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 pónganse cómodos y... ¿Qué? Siéntense. ¿Qué? Siéntense. ¿Y eso que estudió comunicación? Qué vergüenza. Así que espero que disfruten muchísimo este video, que me cuenten en los comentarios qué nuevas cositas les gustaría ver y que además se suscriban haciendo clic por allá abajito en un botón rojo que dice suscribirse y sin más rodeos vamos a empezar con el video. Para empezar quiero contarles que nosotros hace como un año atrás, o sea un año antes del viaje, sabíamos que íbamos a hacer ese viaje más o menos, entonces yo empecé a ahorrar superficiosa porque mi sueño era ir a ese viaje y comprar cositas, o sea ese era como mi objetivo. Yo quiero comprar cositas en el viaje a Europa, entonces me puse superficiosa a ahorrar y pues al final pude comprar varias cositas que las vamos a dividir por categorías. Entonces primero les voy a mostrar todas las cositas de belleza y de maquillaje, después les voy a mostrar ropa y accesorios, pues ¿qué más? Decoración y papelería, entonces empecé. Uno de los lugares que tenía demasiadas ganas de visitar para hacer compras es Sephora porque en Colombia no tenemos Sephora, entonces fui y también me moría por este labial, este labial es de Kat Von D, es en el tono Bone Arrow y es como un café, es el que tengo aplicado en este momento y la verdad me gusta muchísimo, yo veía que muchísimas youtubers lo utilizaban en muchísimos tutoriales, entonces yo me resigné y yo dije como bueno no puedo tener un Kat Von D, voy a buscar uno parecido, nunca pasó, nunca encontré algo similar. Entonces cuando fui a Sephora y lo encontré, fui muy feliz y es mi labial favorito y cuando se me acabe no sé qué voy a hacer porque este labial vale 20 euros, entonces obviamente solo compré uno, así que si se me acaba será muy triste. En Sephora también compré un polvito más oscuro para hacer el contorno, este es el Hoola de Benefit y también he visto que muchas personas lo utilizan en sus videos para hacer el contorno y sale súper natural porque es mate. Yo compré esta versión que es la Travel Size porque no sabía bien si sí me iba a gustar, entonces lo compré así chiquitico, lo abres y tiene una brochita pequeñita, la brochita es súper mala, te deja una raya miedosa, pero el polvito Hoola de Benefit sí es muy muy bueno. En Sephora también compré este agüita micelar, yo siempre utilizo la de Bioderma, en Colombia vale unos 45 mil pesos colombianos que son como unos 15 dólares y esta me valió solo 7 euros, o sea 21 mil pesos colombianos, más o menos la mitad y mucho más grande, huele súper rico y me encantó, o sea esto es lo máximo. Este corrector también lo compré en Sephora, es el Naked Skin de Urban Decay y tampoco he encontrado aquí la marca Urban Decay y bueno, sí he encontrado como algunas tienditas donde venden Urban Decay pero no había encontrado este corrector que he leído muy buenos reviews, este es en el color Med Light Neutral, entonces súper bueno, me encanta, no me deja pliegues en las ojeras, me las tapa súper bien, pero no me deja el mapache en las fotos que es muy importante. Y una de las cosas de maquillaje que más me gustó fue este lapicito de Benefit, se llama Goof Proof Brow Pencil y es un lapicito para arreglarte las cejas, entonces miren, por este ladito tiene un cepillito, entonces las peino y por este ladito y por este ladito tiene como ya un lapicito muy cremoso, entonces me gusta mucho porque lo que hago es como pintarme así a la carrera y cuando voy peinando mis cejas con el cepillito se va repartiendo muy lindo el color. Al final cuando se seca el producto, las cejas quedan maquilladas todo el día y no se corre por nada en el mundo. Después la tienda que más amé en el mundo se llama Primark o Primark como dicen en España y compré este labial, ellos tienen como una zonita que es para belleza, entonces las cosas son súper baratas. Yo compré este que es un color café, es tal cual se ve en el empaque y es mate. Les voy a decir una cosa, este labial me gusta muchísimo el color, la aplicación es muy sencilla, pero la textura es extraña, entonces es como que tú te lo pones y está cool, está chévere, se ve lindo, pero después de unos 10 minutos ya tienes labial de tía como la línea por aquí y por acá no tienes nada, entonces este más o menos. Pero la verdad es que valió un euro, entonces tampoco fue como que perdí demasiada plata. Este aceite que es de Bella, lo amé con toda mi alma porque en este momento como pueden ver me decolore muchísimo el cabello, entonces el cabello se pone muy seco y lo estoy usando todo el tiempo, miren ya va por la mitad, se llama Oil Reflections, este lo compré en una tienda como de belleza, era, no sé si conocen pero acá en Colombia son muy populares las tiendas del peluquero, entonces era como una tienda del peluquero en París y compré este aceite, yo creo que aquí en Colombia también lo deben vender o en otros países porque Bella es muy popular por acá, pero este aceite es lo máximo y huele súper rico, se los recomiendo mucho. Este spray es para limpiar las brochitas, también lo compré en Primark, me costó 2,50 euros y me gustó muchísimo porque normalmente los sprays para limpiar brochas son bastante caros y este me gusta por ejemplo cuando tenemos maquillaje en crema, si es muy bueno lavarlas con un jaboncito, pero cuando tenemos maquillaje en polvo, por ejemplo si queremos tomar un color café y luego tomar un color blanquito, pero no tenemos demasiadas brochas para cambiar el color, lo único que hacemos es aplicar el spray sobre la brochita, darle algunos giritos sobre un papel higiénico y ya las brochitas van a quedar limpias para aplicar el nuevo color. Esto es lo mejor que encontré en precio, o sea, este es el champú en seco que más me gusta, que es de la marca Batiste y en Colombia creo que cuesta, ¿cuánto? como 20 mil, creo que cuesta como 20 mil pesos y allá solo valía 2 euros, no sé por qué, la verdad, no sé por qué. Lo encontré en Primark, solo valía 2 euros, entonces compré varios, yo me lavo el cabello todos los días, pero cuando te haces onditas, pero cuando te haces onditas es súper bueno para darle volumen a esta parte, por eso me gusta muchísimo, huele muy rico y pues a 2 euros, ¿cómo me podría resistir a esa tendencia? En el viaje también compré dos perfumes, este fue el primero que compré y les voy a contar la historia. Yo estaba en una perfumería en Madrid buscando un perfume para mi mamá y este me olió súper rico, entonces yo lo quería comprar, lo pagué y cuando lo pagué ella me dijo como, ¡ah! no lo tengo, o sea, no lo tengo, escoge otro y yo como, no, yo quiero este, me olió demasiado rico. Y ella me dijo como, no, no lo tengo y este era el probador, entonces el probador estaba literalmente lleno, pero no tenía la tapa, yo le dije como, véndeme el probador y me lo das más barato, entonces ella me dijo que sí, que de una me lo dio como 50% más barato, entonces sí, me salió súper súper barato, no tiene tapa, pero pues la tapa no me importa, y es de Juicy Couture, se llama Juicy Couture, es el perfume de Juicy Couture. Y el otro que compré fue este que se llama Light Free de United Colors of Benetton y este lo compré en el Beauty Free del aeropuerto de Barajas en Madrid. Pasando a la ropa, quiero decirles que en Madrid fue la locura, porque saben que todas las marcas de Inditex como Zara, Stradivarius, Bershka, Pull&Bear, son europeas, entonces la ropa es muchísimo, muchísimo, muchísimo más barata. Por ejemplo, esta camiseta de Ramones yo la vi en Stradivarius de Colombia y valía 45 mil pesos, unos 15 dólares, pero en Madrid estaba a 8 euros, entonces eran como 24 mil pesos colombianos, súper barata. Entonces ahí he estado como loca con todas las camisetas y me encantó comprar camisetas. Y después, como les conté, descubrí Primark, hay una calle que se llama La Gran Vía en Madrid y yo estaba buscando un H&M porque en Medellín no tenemos H&M y el mapa me llevó y me dijo como, para aquí. Y yo paré y decía Primark y es como, hazte de cuenta, un Forever 21 súper, súper inmenso. Pero además tienen una zona de decoración, una zona para bebés, bueno, es enorme, enorme y súper surtido. Yo entré ahí cuando yo empecé a ver, las camisetas valían 2 euros, 1 euro, 6 euros las camisetas estampadas y yo amo vestirme con camisetas estampadas, entonces ya saben mi nivel de emoción. Así que la mayoría de mis compras en Europa fueron en Primark porque además la conversión de euro a pesos colombianos duele bastante en el corazón y en el bolsillo. Pero en Primark todo era demasiado barato, incluso mucho más barato que en Colombia, entonces estaba loca de emoción en Primark. Les voy a contar y mostrar rápidamente algunas de mis camisetas favoritas. También allá compré ropa deportiva porque entré al gimnasio, súper juiciosa. Pijamas, todo, todo muy barato. Bueno, esta camiseta es de Nirvana, que hace tiempo tenía una de Nirvana, pero pues se me dañó horrible. Esta que es de Nueva York, estaba en Europa, compré camiseta de Nueva York. Esta hace tiempo quería una camiseta con esto aquí, o sea, como este, no sé si pueden ver, como este hueco aquí, en el escote. Quería mucho una camiseta así y la encontré en Primark. Esta me valió 7 euros. Esta me gustó muchísimo, esta sí es de Stradivarius, que dice Babes. Y acá tiene otro letrerito, bueno, sí, súper básicas. La mayoría de las camisetas fueron así, como muy básicas, muy yo, que me gusta ponerme encima con chaquetas, pero sí, si van a ir a Europa o creo que también hay en Estados Unidos, les recomiendo muchísimo Primark. Es demasiado bonito, mi mamá y yo estábamos locas de la emoción. En Primark, mi adorado Primark, también compré este par de zapatos. Me gustaron muchísimo por los colores. Resulta que yo los vi en el Primark de Madrid y saben que no había mi talla. Yo estaba como, no, yo los quiero. Y después viajamos muchísimas estaciones del metro para llegar al Primark de París y los encontré en mi talla. Yo los pensé para el gimnasio, me gustaron muchísimo porque tienen acá un toquecito holográfico, no sé si pueden ver. Y pues tienen este color, que es mi color favorito, mandarina. Pero cuando los usé en el primer día del gimnasio, Dios mío, se le anotaron los 10 euros. Pues me valieron 10... Es que me valieron 10 euros, pero me sacaron peladura en el primer día. O sea, yo estaba estrenando y me sacaron peladura, horrible, horrible. Entonces, no sé, voy a tratar de hacerles algo aquí, como... Es que me gustaron mucho, pero voy a tratar de hacerles como una almohadita aquí porque me gustan tanto y... pero son muy incómodos. Estos tenis también son de Primark, perdón, que están muy sucios, es que los he usado demasiado. Son así muy bonitos, tienen como unos dibujitos, como si fueran parchecitos. Cuando los vi fue a amor a primera vista. Fue como que yo dije, quiero esos tenis y lo pensé. Y después mi mamá me dijo, también hay unos tenis que son súper tú. Y yo los vi, yo como, sí, los quiero. Pero entonces estos me valieron 15 euros, adivinen dónde, en Primark. En Primark también me compré dos cajitas para organizar. La primera es esta, que ya estoy usando una, pero esta todavía no la voy a usar. Y aquí es como para meter productos así, como el polvo, la base. Y estos compartimentos son para poner los labiales. Y la verdad me pareció súper práctico, esta fue de 13 euros. Y me compré este organizador, es para las gafas. Esperen, no sé si alcanzan a ver ahí. Como organizé mis gafas. Pero sí, son simplemente dos cajoncitos. Abres así y ahí están todas tus gafitas. Y me gustan porque no se me quiebran, no se me llenan de polvo. Y no se me olvida qué gafas tengo. Y este también fue de Primark. La mayoría de cosas yo creo que les voy a mostrar es de Primark. Si no, pues les iré contando de dónde. Les voy a mostrar las gafas que me compré en Europa. Estas, que tenía muchísimas ganas de tenerlas. Las amo mucho. Son de Urban Outfitters de Barcelona. Y tienen un lente que te protege de los rayos del computador, del celular. Entonces, la verdad, son muy útiles para mí. Literalmente cuando me las pongo siento que los ojos me descansan mucho. Porque, pues, tienen esta función de proteger mis ojitos. También compré estas azules. Que me parecieron muy lindas. Porque me encantan los lentes de otros colores. Y estas las compré en Estradivarius. También compré estas que las encontré en una tienda de recuerdos de Roma. Y me gustaron muchísimo. Me costaron 6 euros. Y el lente me gustó muchísimo. Y finalmente compré estas que todavía no me las he estrenado. Que me parecieron que son un poquito más clásicas. Pero este marquito aquí dorado me encantó. En Estradivarius también me compré este bolsito. Este bolsito me costó 10 euros. Y me gusta porque estoy como en toda la onda. De que amo lo holográfico. Que de visos así. Entonces este bolso me encantó. Y me acompañó en todo el viaje. Y lo pueden ver en todas mis fotos del viaje. Hay una tienda que yo siempre, siempre seguía en su sitio web. Sus redes sociales. Y se llama Mr. Wonderful. Y yo siempre quería tener algo de Mr. Wonderful. Era como un sueño. Entonces cuando fui a España. Hay cosas de Mr. Wonderful por todas partes. Compré esto. Es un power bank. Y dice tengo batería para rato. Ay, es muy lindo. Y tengo... Es como un set con dos lapiceros ahorita. A ver, creo que lo tengo aquí. Ah, no. No sé. Bueno. El caso es que son dos lapiceros. Este es negro. El otro es azul. Y dicen como trabaja tus sueños. Sueña tus logros. Ay, es muy lindo. Y escribe súper bien. De papelería me compré este jueguito de clips. Ya sé, es una compra demasiado random. Pero me gustó mucho porque tenía estos clips. Efecto mármol. Y aparte del holográfico. Tengo obsesión con las texturas de mármol. Entonces ahí hay clipsitos como dorados con efecto mármol. Y me pareció muy bonito. Entonces este me encantó. También compré esta cartucho ahorita. Miren. Efecto mármol. Rosadito con gris. La combinación me gustó mucho. Un euro. Súper bien. Y aquí estoy guardando como snacks. Cuando tengo que salir a hacer muchas reuniones. Pues guardo aquí como unas granuelas. Un maní. Lo meto en mi morral. Y listo. Estos relojes de Casio me encantan. Porque son así como muy vintage. No sé. Me gustan mucho. Y había visto en Instagram este Casio en color rose gold. Y lo había buscado muchísimo aquí. Pero no lo encontraba. Entonces lo encontré en galerías. Lafayette en París. Y lo amo mucho. Es muy lindo. En Primark también compré mi juego de maletas. Que no sé si vieron. Era una maleta oro rosa grande. Y otra maleta oro rosa pequeñita. Y compré el porta pasaportes en oro rosa que dice Travel. Y aquí pues lo que hice fue meter como todos mis documentos. El pasaporte. Y esta era siempre la billetera que cargaba en todo momento. Que obviamente no es la que voy a usar todos los días. Porque está bastante grande. Pero para salir de viaje está muy bonita. Y como ustedes saben soy súper fan de las libretas. Entonces esta la encontré por 1,5 euros. En el Primark de Madrid. Pero estaba súper aporreada. Entonces no la compré. Y luego la encontré en el Primark de París. Y es así orográfica. Y dice como mi casa es donde el wifi conecta automáticamente. Ay es demasiado yo. Y en el Primark de París también conseguí esta. Que es efecto mármol. Demasiado yo en dos libretas. Efecto mármol, efecto holográfico. Las amo. Y las cositas nuevas que pueden ver en el fondo. Como esto. Esto es una lamparita. Y viene con todas las letricas. Y tú puedes poner ahí la palabra o la flecita que quieras. Este elefante. Todo eso que ven ahí como bolitas. Son bombillitos. Pero ay Dios mío. Son demasiadas pilas. Y todavía no las he comprado. Este elefantico es una lamparita también. Y es color rose gold. No sé si puedan ver ahí bien. Estas dos cositas. Que son como una piñita y un flamenco. Que alumbran. Y este cactus. Todas esas cositas las compré en Primark. En la parte de decoración. Y también por acá tengo mi amado flamenco. O sea, lo amé. Ya saben que me encantan los flamencos. Entonces encontré esto de flamencos. Esto de flamencos. Todo en la zona de decoración de Primark. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Me tienes demasiada paciencia. Pero bueno, quería compartir estas cositas. Que ustedes me habían pedido que les mostrara. Ya saben que dentro de ocho días va a estar listo mi nuevo video. De todo sobre mi experiencia en este viaje. Y algunas recomendaciones que pueden tener en cuenta si quieren viajar a Europa. Fue una experiencia muy increíble. Y estoy muy agradecida de haberla podido tener. Recuerda que me puedes seguir en todas mis redes sociales. Me encuentras como Tati Uribe M. En todas, 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 todas. Y que tú y yo nos vemos el próximo jueves casi viernes. Chao. Mua.